el libro el varón domado de esther vilar es un libro espectacular y creo que es un libro que deberían leer muchos hombres especialmente desde los 14 15 años pero ya más especialmente desde los 18 años es un libro escrito por esther vilar una médico neurocientífica socióloga psicóloga argentina que en este momento ya tiene más de 80 años reside me parece que en inglaterra pero creo que es un libro básico para entender el comportamiento de las mujeres y pues también el comportamiento de los hombres como muchas mujeres no digo que todas pero muchas mujeres utilizan diferentes estrategias para manipular para controlar a los hombres y creo que es un libro escrito por una mujer que nos puede servir de mucho a los hombres puede ser leído también por mujeres pero principalmente creo que es un libro para que lo lean los hombres como leamos los hombres pues nos enseña las diferentes técnicas de domar de manipular de controlar de las mujeres a los hombres y por ejemplo en su índice nos habla de la felicidad de los esclavos sobre qué es el varón que es la mujer el horizonte femenino el bello sexo el universo masculino las mujeres son divinas gracias a su estupidez dice esther vilar en uno de sus apartados operaciones de doma la doma como auto humillación el léxico las mujeres tienen poco sentimiento el sexo en cuanto recompensa a la libido femenina la doma por blue la comercialización de la oración el auto doma la utilización de los hijos como rehenes los vicios femeninos la máscara de la feminidad el mundo profesional como coto de casa la mujer emancipada que es el amor y human live son algunos de los temas de este gran libro el varón domado de esther vilar que les recomiendo muchísimo especialmente a hombres mayores de edad sí pero bueno también lo pueden leer algunos adolescentes en el caso de que quieran saber de la conducta femenina sin el varón domado de esther vilar que fue escrito en los años 70 una mujer espectacular si quieres más información sobre ella también puedes visitar mi canal de youtube como elvis orellana espinoza